Yo no sé, tío... Sabes, hay una frase, una cita, un chiste de Groucho Marx, creo que es, bueno, no sé si es de él, pero creo que es importante en mi vida, tío. Dice algo así como, yo no pertenecería a ningún club en el cual yo fuese sociado. Pues esto, este chiste, es clave en mi vida adulta, vamos, sobre todo en las relaciones con las mujeres. Últimamente me da por pensar cosas raras, yo no sé si es que estoy en plena crisis existencial o que he pasado a los 30, pero... Bueno, y que yo no tengo miedo a envejecer, ¿eh? Y que se me está cayendo el pelo de la coronilla, pero que, nada, un poquito, pero a mí no, aunque yo soy de los que piensan que yo de viejo voy a ser más guapo, pero que si tengo que ser un calvo varonil, sí es, o un madurito, otoñal, con las sienes plas de edad, pues también. Claro que... Lo más seguro es que no acabe siendo ni lo uno ni lo otro, sino uno de esos tipos que va con la baba en la boca y la bolsa de la compra en la mano hablando de fútbol. Bueno, el caso es que Ana y yo hemos terminado y no consigo hacerme la idea. Y yo no hago más que pensar en la vida, en la lógica, en mis relaciones anteriores y en entender cuándo se empezó a joder la historia, ¿no? Coño, que hace un año nos queríamos, que estábamos enamorados y... Y ella dice que yo, que yo soy triste, yo... Yo no soy triste, yo no... La vida es triste, la vida es desagradable, es infeliz, pero yo no... No... Es más, yo... Yo de pequeño era... pasablemente feliz. Yo de niño... Era un niño. Bueno... Que no, que no, ahora que lo inventes historia, por Dios. Vamos a ver. Ser universo es tan grande como es posible que no haya más vida inteligente. Sí, 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 todo suena muy bien, pero hasta que llegue una de esas civilizaciones y contacte con nosotros, pues lo más lógico es pensar que estamos solos, que somos un... un accidente, una casualidad. Tú sí que eres un accidente cósmico. Mira, es posible que haya habido otras civilizaciones, lo que pasa es que no hemos coincidido en el tiempo. Mira. Los humanos somos como unos recién llegados a la Tierra. Bueno, uno más que otro, ¿no? ¿Así? Sí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? Eh... sí, no... sí, sí, sí... Pues ahí. Abrígate un poco. Mejor. ¿Mejor? Eh... sí. Bueno, pero ¿y entonces esa cosa que viste qué? ¿Qué pasa? Pues... Ya, ya, ya sé. Tú lo que quieres es saber lo que vi, ¿no? Pues sí, tengo un poco de curiosidad. Si no me hubieses dejado ahí tirado, lo hubieses visto conmigo. Laura, que no vi un ovni, que vi solo unas lucecitas en el cielo y ya está. No. Tú lo que viste fue algo para lo normal. Lo que pasa es que eres tan cabezón que no eres capaz de reconocerlo. Lo que no es normal son las ganas que tienes de creer tú en cualquier cosa. Qué poco romántico eres, de verdad. ¿Tú qué sabes? Pues mira que no me he topado con elementos como tú ya. Lo que pasa es que tú eres muy cerebral. Mira, lo que deberías hacer es, no sé, por un día hacer lo primero que se te pase por la cabeza. Lo primero que se me pase por la cabeza. Sí, lo primero que se me pase por la cabeza. Sí, ¿no? Sí. Ahora. Sí. Pero ya, lo que se te pase. Lo siento, Laura. Lo siento. Perdóname, de verdad. Que me has cruzado el cable ahí. Dios. Perdóname.